¿Cómo se comporta la práctica? 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 a alguien, le pegan la gripe, esa gripe se mueve un poquito más adelante con un proceso bastante parecido a la difusión, pero lo que pasa es que las sociedades humanas a estas alturas del huevo ya no se mueven así. Entonces esto también está medio caído en desgracia, por decirlo de alguna manera, porque es que no pueden hacer eso. Hay ejemplos históricos donde esto funcionó muy bien y entonces voy a dejar esto aquí un momento para dar regreso, pero este es un excelente ejemplo, es la epidemia de la peste bubónica en el siglo XIV en Europa. Entró por Constantinopla en el año 1347 y se empezó a mover y llegó a Escandinavia en 1350. ¿Por qué? Porque este es un buen ejemplo de algo que uno puede medir con ecuaciones en derivadas parciales. Ustedes ven que aquí hay unos frentes de onda un poquito deteriorados en algunos momentos que son debidos a los flujos de movimiento de las personas. Enfrente de ondas de la peste bubónica se movían 200 millas terrestres por año. Y entonces se demoró, imagínense ustedes, tres años en llegar acá, a la península de Escandinavia. ¿Por qué dices que es difusivo? Bueno, me das cuenta de que en aquella época, en la Edad Media, la gente no se movía mucho. Es decir, tú te movías y lo más que hacías era ir al pueblito al lado y regresar. Eso no quiere decir que la gente se mueva con un movimiento brownian, que es una de las hipótesis que uno necesita para poder escribir la ecuación de conducción de calor y en particular la reacción de difusión. Pero eso está mucho más cerca, Sanders, que esto. Muchísimo, mucho más cerca. Aquí por lo menos la gente se movía poco. Es decir, una buena parte del movimiento era que él caminaba 200 millas hacia adelante o el ejército estaba parado aquí y el señor que estaba ahí, el soldado se enfermaba, se movía un poco, lo pegaba en el otro pueblo y así sucesivamente. Eso, de alguna manera, pues se parece más a un movimiento difusivo que tú estés en Madrid a las 8 de la mañana, te den un beso y te peguen la gripa, 4 o 5 horas después estás en Londres, segundo beso, segunda gripa, sigues adelante, te vas a Nueva York. Y entonces, pues, por ejemplo, la influenza española al final de la Segunda Guerra Mundial se demoró 3 veces en ir de Europa a las Islas del Pacífico. Y el H5N1 se demoró creo que 3 semanas en cruzar de Asia a Estados Unidos y tenerlo acá. Entonces, nada que tenga, nada que tenga que ver con ecuaciones donde se hable de difusión o de mezcla perfecta, es posible en estas alturas. Entonces, bueno, en el año 2000, yo me, en 2001 ya ha pasado bastante tiempo, yo decidí empezar a hacer modelos multiagentes, ¿no? Y les voy a tratar de construir un modelo que cubra todos los casos posibles. Primero, si las personas, si la longitud del camino medio recorrido en la población es grande, y eso es lo que mide esto exactamente. X es la posición inicial de las personas, Tau X es la posición final de las personas, R es la distancia, y X es el conjunto de personas que se mueve, dividido esta vez que es el cardinal de este, ¿no? Entonces, lo que está midiendo es como una suerte de promedio de las longitudes del movimiento, no es otra cosa. Entonces, si este número lambda es muy grave, y eso es lo que pasa por ejemplo en la Ciudad de México, y le voy a decir por qué, pues entonces, los modelos como el de Kermak y McKendree logran funcionar bien, eso está completamente bien documentado aquí en este paper. Entonces, ya se puede bajar de aquí el servidor de los álamos rapidito. ¿De grandes, pero con grandes pequeños? ¿De grandes pequeños? No, grandes grandes. ¿Cuando los brincos son grandes? Sí. Entonces, el modelo... Ah, claro, el modelo... ¿El brinco es grande? Sí, 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 porque lo organizan muy rápido. Imagínense, piensen en una ciudad como la de México, donde la regla del movimiento sea, usted tiene que vivir en su colonia, no puede salir de ahí. Si quiere ir a la universidad, o a la escuela, arréglase para estar en su colonia, porque de ahí no puede salir. Entonces, alguien se enferma, digamos, en el norte de la ciudad de Indio Verde. ¿Cuánto se demora en llegar la epidemia a Xochimilco? Pues le va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque este señor que está en el norte, moviéndose un poquito, lo más que puede hacer es transmitirse el abuso que está tantito más al sur, y así va bajando. Eso, de alguna manera, uno puede, ahora les voy a mostrar esta evidencia, pues parece difusivo. Entonces, lo que pasa aquí en la ciudad de México es completamente todo lo contrario. Alguien que vive en Indio Verde puede trabajar en Xochimilco, y ahí conoce a alguien que vive en Telahuac, que resulta que la esposa vive en ese trabajo en Santa Fe, y entonces la mezcla es muy grande. Entonces, los resultados básicos de este trabajo son, describen bien la propagación de epidemias en superficies bidimensionales. Si lambda es muy grande, ecuaciones tipo Kermak-McKendrick escriben bien el comportamiento de la epidemia, pero entonces lo que pasa es, esos son como los dos extremos de un espectro, y aquí en el medio tengo un montón de landas que están a mitad del camino, que no pegan con ninguno de los dos. Esta es una simulación. Por ejemplo, este es uno donde el lambda es grande. Este que está aquí es el primer enfermo. Bueno, yo sé que ese es el primero porque yo lo puse ahí, así es como empieza la simulación. Entonces, pues alguien viene acá, se conecta con él y empieza a formar este foquito. Esto es día 5, día 10, día 15. ¿Está bien? Y entonces este gráfico que ustedes están viendo aquí es, ¿qué relación hay entre el alfa de la correspondiente ecuación diferencial esta? ¿Qué relación hay entre el alfa de esta ecuación diferencial y la probabilidad P de que un vecino te infecte? ¿Está bien? De que un vecino te infecte. Bueno, y ahí está. Ustedes ven que más o menos marchan bien y las bandas de errores, pues, se comportan bastante bien. Ahora miren lo que pasa, por ejemplo, en el modelo difusivo. El mismo señor estaba aquí en el medio y empieza a difundir la enfermedad y la mancha de enfermo empieza a crecer hacia afuera porque el movimiento es muy pequeño. Si el lambda, y eso estaba relacionado con lo que preguntabas, si lambda es pequeño, el coeficiente de difusión que uno puede ajustar en la ecuación de reacción-difusión marcha muy bien y fíjense que las bandas de error, aquí se hicieron 100 simulaciones para cada lambda. Y aquí las bandas de error son muy pequeñas, pero si lambda empieza a crecer, el coeficiente de difusión se perturba completamente. Al final, imagínense ustedes, da lo mismo estar aquí arriba que estar aquí. Entonces es una locura, ¿no? El problema es que la mayoría de las epidemias, de la mayoría de las ciudades, como les voy a mostrar después, no son ni completamente difusivas, ni completamente en mixto, perfectamente mezcladas, ¿no? Entonces, hay que buscar otra manera de estudiar esto. Bueno, ahí estaban estas tres cosas, ¿no? Por ejemplo, en los modelos de Herman McKendrick, ya lo comenté en las coordenadas espaciales que no marchan, la infectibilidad de la población no es homogénea. Es decir, la mayoría de estos modelos dicen, la morbilidad de este virus es constante. Entonces, da lo mismo que yo, a mí me den un beso, a que le den otro beso a otra persona que tiene un sistema inmune completamente distinto de mí. Eso no se tiene en cuenta absolutamente para nada. ¿Está bien? Bueno, ya se los había mostrado. Esto también. Este es un trabajo importante de esa época, de la época del H5N1, ¿se acuerdan de la gripe aviar que empezó en una granja de China por ahí ahí? Y llegó hasta todas partes, ¿no? El 65% de la transmisión, entonces el plus, en el 65% de la transmisión se hacía por los aeropuertos. Entonces, si la cosa se está moviendo por los aeropuertos, yo olvídese de ecuaciones diferenciales. Una mala noticia, ¿no? Porque las ecuaciones diferenciales son muy bonitas, son carismáticas. Yo creo que voy a pasar muchos años trabajando con ecuaciones diferenciales y te diría, a mí me encanta, ¿no? Es una teoría casi sí épica, ¿no? Pero el problema es que para esto ya no funciona. Hay cosas que están muy bien, ¿no? Ya esto ya, hay que renunciar a eso, desgraciadamente. Bueno, y entonces, pues yo dije en aquella época del H1N1, la primera vez que dije, pues vamos a hacer un modelo para México. Entonces lo que hicimos fue, esta muchacha trabaja conmigo ahí en el 6, y ella la verdad que, yo tengo que darle el crédito de que se sentó con los archivos del INEI, y empezó a buscar todas las ciudades que tuvieran más de 5.000 habitantes en todo el territorio nacional, y empezar a buscar cuáles eran todos los caminos que unían esas ciudades. Y cuando digo caminos, no estoy pensando en carreteras, ni terraplenes, no. También puede ser rutas de cabotaje, vuelos de avión, caminito vecinal, todo lo que uniera según el INEI, dos ciudades que tuvieran más de 5.000 habitantes. Digo esto de rutas de cabotaje porque muchas de las rutas que están pues pegados por Mérida, Yucatán, qué sé yo, y ahí en el Mar del Cortés, por ejemplo, usted puede estar en La Paz, Baja California, y la verdad que la única manera en que usted se cruza es agarrar el ferry para el otro lado. Entonces, eso no es un camino, pero sí es un link en la red que esta chica construyó. Y entonces, pues nos dedicamos a estudiar propiedades de esta red. Ya está completo el trabajo, ya le hicimos un concrete con el censo del 2010, porque esto fue en el 2008. Y entonces, pues, estudiamos las cosas que se estudian en las redes, y las cosas que a uno le gusta ver en las redes, que lamentablemente no vamos a ver, porque tiene muy pocas características. Primero, pues la matriz de adyacencia, esa es la información básica. Fíjense que esta matriz de la cual estoy hablando tiene 5.824 filas y 5.824 filas. Dígame, joven. ¿Incluye también vuelos? No, sí, 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 vuelos aéreos. Ahora les voy a mostrar la poca importancia que tienen los vuelos aéreos al menos. Es decir, usted quita de la red de los vuelos aéreos y vuelve a calcular, y la topología de la red prácticamente no cambia. Es, aquí la mayoría de la gente se mueve con A de O, por ejemplo. Usted hace un avión aquí, de hecho, un asuntito un poco más... Y bueno, así se define la matriz de adyacencia, ¿no? En un 1, si hay una conexión entre un par de nodos y 0 en otro caso. Entonces, es de una matriz binaria, muy esparcida. Y entonces, pues ahí usted tiene la matriz, pero ahí está toda la información que hace falta para ver la distribución de los grados, el bitwines, el análisis espectral de esta matriz, dice cosas importantes, en fin. Le voy a poner un ejemplito para que entiendan bien el dibujo que viene a continuación. Solamente pongo, introduzco esto aquí en el medio para eso. Este es un país inventado, lo inventé yo. Yo lo pinté ahí con un lápiz. Entonces, aquí hay una ciudad que es muy importante en este país, por ejemplo, porque tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete conexiones. Y es la ciudad 39. Entonces, si usted se para aquí en el 39 y empieza a caminar para acá, pues usted puede encontrar que aquí hay uno, dos, tres, cuatro, para arriba, uno, ahí yo ya me confundí, uno, dos, tres, cuatro, tiene que haber nueve. Bueno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está. No lo veo bien, ¿no? Pero ahí tiene que estar, en el 39. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, nueve, seis, nueve. Y entonces, caramba, es un camino que me deja ir de esta ciudad a la otra, pues nos tiene que permitir regresar, ¿no? Entonces, esta matriz por definición es simétrica. Cosa que nos pasa, por ejemplo, con las matrices de las redes sociales, de las cuales voy a hablar dentro de un ratito de Twitter, por ejemplo, porque no es verdad. Alguien me puede seguir a mí y yo no tengo que seguir a esa otra persona, pero las matrices no son simétricas. Pero estas sí son simétricas. Bueno, entonces, este, ahora, perdón, este es el dibujo de la matriz de adyacencia. Un puntito, quiere decir un 1, donde no hay puntitos en esa matriz hay 0. ¿Está bien? Y entonces esta es la matriz de México. Así, si usted la ordena, siguiendo el código del INEGI, pues, esta es la matriz, aquí están las ciudades de Chiapas, aquí están las ciudades de Guanajuato, aquí están las ciudades de Jalisco, aquí están las ciudades del Estado de México, 5 es Michoacán, 6 es Oaxaca, 7 es Puebla, 8 es Veracruz. Y esta rayita horizontal que usted ve aquí, que es también esta rayita vertical que se ve acá, es el Distrito Federal, que tiene 97 conexiones aéreas y directas. Cuando digo Distrito Federal es lo que dice INEGI, que es Distrito Federal. Un municipio que está en la zona conurbada no forma parte del Distrito Federal en esta matriz de adyacencia. ¿Está claro? En Catepec se conecta directamente con el Distrito Federal porque hay una calle, digo yo, un caminito que lleva de lo que es, según INEGI, Distrito Federal, que son las delegaciones nada más con ECA. ¿Está claro? Whisky-Luncan se conecta con el Distrito Federal y tiene un puntito aquí en algún lugar. ¿Está claro? Pero hay 97 conexiones directas, ¿no? Entonces, pues esa es la matriz de adyacencia, entonces uno puede empezar a mirar cosas de esta matriz de adyacencia, ¿no? Como por ejemplo la densidad espectral de ella, ¿no? Es decir, ver cómo se repiten los valores propios y cuál es la densidad de los valores propios dentro del espectro, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener 5.824 valores propios y entonces la matriz es simétrica, entonces pues son reales y entonces nada, ve cuántas veces se repite el valor propio cero, cuántas veces se repiten los demás. Y ahí está el grafo, esta es la densidad espectral. Está aquí, este es el tipo de cosas que a los físicos les gusta, que es rescalar el asunto, ¿no? Esto está rescalado con la desviación estándar por aquí y aquí por la desviación estándar de los valores propios. Noten que el cero es un valor propio que tiene una densidad muy alta. Y aunque ustedes no lo vean, ahí hay dos dibujitos, eso está relacionado con la pregunta que me hacía él. Ahí hay dos dibujitos. Pintado de azul está la densidad espectral de la matriz y yo considero todas las conexiones posibles. Y pintado de rojo está la densidad espectral de la matriz y yo quito las conexiones aéreas y dejo todo lo demás. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí en la República Mexicana los vuelos no significan prácticamente nada, es decir, no agregan cosas a la topología de la matriz. Eso habitualmente lo que quiere decir es, pues esto, que usted, si usted quita el vuelo de DF a Monterrey, no importa porque hay un montón de autobuses que salen de aquí del DF y se van hasta Monterrey, entonces, pues usted no le quitó nada sensitivo a la red. Eso no pasa en otros lugares del mundo. ¿Hay alguna cosa que usted dice de conectividad? Poner el tamaño del canal que conecta una cosa con otra. ¿Qué quiere decir conectar? O sea, hay autobuses entre México y Querétaro, hay uno cada 20 minutos. Y también las distancias reales, ¿no? Y autobuses que van de aquí a Tijuana supongo que habrá cuatro. Sí, usted tiene toda la razón. El problema es que, mira, como te digo, lo que queríamos era ver los flujos. Porque a esta matriz una cosa importante es ponerle dos pesos. Es decir, cada link debería de llevar un par de pesos. Un peso que fuera el flujo real de... Yo sé que buscar las casetas, ¿no? Porque si te quieres ir de aquí a Cuernavaca, no solo son los autobuses. Es que paraste ahí en la caseta y ve cuánta gente pasó por el día. Esa es una manera de medir el flujo. Y entonces, o se viste hacia adelante con la autopista del sol. Pero es que la CSTX, la Secretaría de Comunicación y Transporte, por razones que después, si quieren, les comento, no quiere hablar de esas cosas. No quiere dar esos datos. Entonces, esta es una red topológica. En los términos así, una red. Y entonces, aquí los puntitos, la distancia, que es un punto importante. Bueno, más adelante... Ah, si usted se toma el valor propio dominante de la matriz adyacencia, imagínense que la matriz adyacencia fuera esta. Y ustedes, bueno, ustedes saben lo que es esto, ¿no? Y tratan de buscar cuál es el valor propio más grande de módulo mayor de la matriz adyacencia. El vector propio asociado con él da propiedades muy importantes acerca de la estructura de la red. Porque nos dice, no solamente cuáles son los nodos mejor conectados, sino cuáles son los nodos que tienen conexiones que están muy bien conectadas. ¿Comprenden? Yo puedo tener un nodo que tiene directamente, lo voy a inventar, 50 vecinos. Entonces, de aquí yo puedo ir a 50 lugares. Pero puede que haya otro nodo por aquí que tiene solamente 3 vecinos. Lo que pasa es que estos 3, cada uno tiene 1.000 vecinos. Entonces, realmente yo puedo llegar desde aquí hasta 3.000 lugares. Y aquí solamente puedo ir a 50. Entonces, esa medida, esa medida proviene de aquí. Si usted, la componente del vector propio dominante, aquí no se ve muy bien. Lo que están aquí son las 5.824 componentes puestas en orden. Y lo que está para arriba es el valor normalizado de la componente del vector propio asociado. Entonces, el 1, por supuesto, es Ciudad de México. Y viene detrás de, yo me pasé meses tratando de entender por qué la ciudad de Durango. Es decir, si usted me pregunta, es decir, la ciudad de Durango es una ciudad que tiene conexiones que están muy bien conectadas. Entonces, yo no entendía por qué. Y esta chica, pues, finalmente volvió otra vez encontrar una buena manera de explicar. Y el problema es que Durango es un nodo donde el transporte automotriz de carga por carretera, es decir, los trailers, es un nodo neurálgico de que entre el trailer, que salga el trailer de ahí o a Estados Unidos o a otro lugar. Entonces, por eso, sí. ¿De qué orden es lambda para la gráfica de México? ¿De qué orden es lambda? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Ah, lambda. O 92.13, creo. 92.13. Es casi pegado a uno, ¿no? Que es el más alto posible. Es el valor propio dominante. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Ah. Bueno. ¿Cómo sigue? Aquí va. ¿Por qué uno es el último? Es que debería... Uno ya que la normaliza, ¿no? Uno que la normaliza. O sea, agarra, este es el normalizado. Uno, yo no sé de qué tamaño era. Ya yo lo agarra el normalizado. Más grande que uno, seis más grandes. ¿Está bien? Pero entonces resulta... Tú dices, caramba, entonces usted se metió el que era uno, ¿no? El que era uno es el que está asociado al cero. Y yo lo quité. Hombre, lo quité porque es que el cero tiene un pico muy grande y todo el otro comportamiento es simétrico a los dos lados, ¿no? Entonces me agarré ese otro. Bueno, esto es algo que habitualmente, pues, es conocido de las redes comúnmente estudiadas. Que debe haber una distribución de los nodos invariante de escala, como dicen los... O ley de potencia, como dicen los físicos. Es decir, debe distribuir así, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Si usted quiere encontrar la probabilidad de cerrar los ojos y agarrar un nodo de la red que tenga acá conexión, pues eso va más o menos del orden de uso de cada alfa. Y el alfa es ha sido calculado para las redes genómicas, internet, el WWW, en fin, un montón de cosas. Artistas, redes de artistas. Se han hecho muchas, ¿no? Pero la distribución de los grados aquí en... Ustedes no lo ven, se ve pésimamente mal, yo no sé. Pero no es ley de potencia ni nada que nos parezca. Porque primero sube mucho, vuelve a bajar y hace una cosa como esta. Es decir, yo se lo voy a pintar. Si usted pone K por aquí y pone P en K por acá, pues lo que uno tiene es una cosa como esta. Pero aquí hay un hueco muy profundo. Es decir, hay ciertos valores de K por aquí. Aquí lo que está es los de K, por supuesto. Hay ciertos valores de K, cuyo logaritmo de K está aquí en el medio. Que tienen pocas... Que hay pocas ciudades con eso, ¿no? Ahí después, y esto empieza a caer después. Nunca cae como si fuera ley de potencia. Esto no es ley de potencia para nada. Absolutamente. No hay ninguna... La distribución de los grados en las ciudades de México no tiene nada que ver con una ley de potencia en ningún orden de magnitud o intervalos de órdenes de magnitud. Entonces uno dice, bueno, ¿no será qué onda? ¿Es mundo pequeño? ¿Cómo están las cosas? Sí es mundo pequeño. Si es mundo pequeño, bueno, ahí está el compendio de los resultados. Caminos de longitud, y este es el problema. Aquí, cuando digo, esta ciudad está conectada por esta y hay 10 kilómetros de distancia, para mí es lo mismo que esta ciudad está conectada por Monterrey, donde pueden haber cientos de kilómetros, ¿no? Es decir, conexiones. Es lo que se está viendo aquí, una red topológica. Hay, por supuesto, 10.312. Eso quiere decir que son los vértices de la red, ¿no? Es decir, si están los nodos, las conexiones son 10.332. Caminitos de longitud 2, esto de longitud 3, ¿cuánto? Y fíjense que aquí el máximo está más o menos alrededor de 8, ¿no? Y es la probabilidad más grande. Es decir, la frecuencia más grande está acá. Y entonces, pues bueno, la definición del mundo pequeño de Newman y estos otros es que la longitud promedio del camino sea del orden del logaritmo de la cantidad de nodos de la red. Y si usted calcula el promedio, la longitud promedio de los caminos aquí es 8.71, y el logaritmo de es 5.824, 8.66. Entonces, pues la red de este es más o menos un mundo pequeño, ¿no? Salvo tres centésimas o algo así. Por ahí está el asunto. Es bastante... Fíjense que eso, para las epidemias, lo que quiere decir es que si aquí un foco epidémico sale en un pueblito, la cantidad de ciudades intermedias que hay que pasar son 8. ¿Está claro? En una... Atención, aquí no estoy considerando la longitud de geográfica, esto es una red tocológica, ¿no? Pero la cantidad de conexiones son simplemente 8. Ese es un punto. Bueno, entonces después venía... Este es otro concepto importante de la red, el concepto de K-Core, ¿no? Es decir, como dicen, cortando la red. Voy a irle quitando los nodos menos importantes, los que tienen menos conexiones, y me voy a quedar con él. Por ejemplo, para que tengan una idea, si no se agarra internet completo, internet tiene 16 cores consecutivos. Es decir, si ustedes piensan en internet como si fuera una cebolla, y dicen, voy a quitar los de afuera, ¿quiénes son estas las computadoras que tienen una sola conexión? O por ejemplo, la misma. Ya después, ¿quiénes son las computadoras que tienen dos conexiones? ¿Quiénes son las computadoras que tienen dos tres conexiones? Y empieza a caminar así para arriba. No quiere decir que uno vaya subiendo de uno en uno, porque hay Kaps por el medio, inmensos ahí, pero nada más que son 16 cores. Hay un trabajo, ¿cómo se llama el amiguito de este de Stanley? El grupo de Multidies, yo tengo la cita ahí, que ellos lo hicieron, hay solamente 16 ojos. Estoy seguro, es que este Multidies no es mi amiguito de la base, él es el grupo de Stanley, pero el trabajo que yo vi de los K-Cores en internet era de ellos. Y entonces, este es el core más interno de la red de las ciudades mexicanas. Dicho en otras palabras, estas son las ciudades que uno tiene que mirar, porque si de casualidad la epidemia llega ahí, ya se expande completamente por toda la red. Estas son las ciudades que hay que mirar, ahí está. Y está Toluca, bueno, evidentemente tiene el aeropuerto, ahí está Durango, ya se lo había dicho. Este Wikilucan es porque también hay salida de traile para las carreteras, muchísimas, muchísimas, en Aucar, para mí mi historia les ha dado cuenta. Y fíjense que algunos son municipios de la zona conurbada de la Ciudad de México, porque aquí el DF son solamente las delegaciones. En este estudio. Bueno, de esto voy a hablar un ratito. Y entonces, salió más o menos como en noviembre del 2008 este trabajo, que a mí se me hace una cosa muy, muy interesante. Y es el concepto de navegabilidad en una red compleja. ¿Qué quiere decir navegabilidad? Si yo eligo dos nodos al azar, ¿de cuántas maneras posibles, cuántos caminos distintos puedo tener yo para llegar uno a ellos? Dice que no es que haya un camino, ni que el camino sea corto, sino que haya muchos caminos. Una red es muy navegable, cuando yo puedo hacer eso de muchas maneras distintas, ¿no? Entonces, pues este es un gráfico de este paper. Y bueno, ahí ven, internet está por aquí, las redes metabólicas están por aquí, las redes de confianza entre las personas, para varios estudios, están por aquí. Y para esto solamente se usa el exponente, que en este caso no existe, para la red de las ciudades mexicanas, y el promedio de los coeficientes de clustering, ¿no? La idea del coeficiente de clustering en una red es que, si yo tengo cuatro amigos, hay un chance grande de que esos cuatro amigos sean amigos entre sí, ¿no? Y entonces, pues yo lo que mido es, ¿qué por ciento de las conexiones reales son la totalidad posible de conexiones? Esto es lo que mida este, porque si ven aquí, está el coeficiente binomial segundo, ¿no? Z menos Z menos 1 entre 2, es todas las parejas posibles, y este es el que, es la cantidad real, ¿no? Este, 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 este y no quiero que lo confundan con este que está quedando, es un medio parecido, y eso a las conexiones reales. Y entonces, pues, la red, una buena noticia, es que la red de las ciudades mexicanas te da por aquí efecto, es no navegable. Lo cual quiere decir que, si bien es del mundo pequeño, no se navegable, es decir, tú puedes llegar rápido, pero no tienes muchas maneras de llegar, es lo que quiere decir este resultado, ¿oí? Bueno, entonces, si uno quiere estudiar grandes núcleos urbanos, pues esto no funciona, porque dentro de la ciudad, la gente se monta en el metro, se monta en el auto, se monta en los autobuses, en otros lugares andan en bicicleta muchos, y, en fin, es muy difícil ver las cosas. ¿No? ¿No sé por la navegabilidad? ¿Hay alguna comparación con otros países, por ejemplo? No, en el paper no lo hay. Yo me imagino un país como Alemania, que es bastante bien conectado, pero todo pasa por París, ¿no? En Francia. Bueno, pero después, por ejemplo, pues, qué sé yo, ahí te puedes encontrar en dos pueblitos, si miras los mapas, por ejemplo, de Francia, a ver que yo me fijaba, están llenos de carreteritas, ¿no? Está muy lleno. Se puede caer en otra región, o sea, no hay ninguna comparación. No, no lo he visto. Yo no la conozco. Bueno, entonces, esto, no sé si ustedes lo han visto, pero, este es un sitio web que se llama whereisgeorge.com. Entonces, ¿por qué se llama así? porque a alguien se le ocurrió que cada vez que usted agarra un billete de Adola, por eso se llama whereisgeorge, usted se podía meter en el sitio y decir, el billete que tiene el número de serie 18, 41, 67, 25, whatever you want, yo me lo acabo de encontrar en la ciudad de Miami, Florida, aquí, en este código postal. Usted podía poner eso. Y entonces, pues ya, si usted pagó con ese billete, y ese billete después se lo devolvieron en el cambio del café a otras personas, y el señor se lo echó en el bolsillo y se fue a Nueva York, ese billete se saltó de aquí de Florida y fue para arriba, ¿no? Y entonces, mirar los billetes es un sucedáneo de ver cómo se mueven las personas. Todavía no estaba muy, muy, muy en onda esto de la geolocalización de los teléfonos celulares, porque si ven este paper es del 2006. ¿Está bien? Y bueno, obviamente aquí la, la objeción más grande es que yo pueda agarrar el billete y me denle una gaveta y él se va a morir ahí, no va a pasar nada, ¿no? Porque no me da la gana a mí de participar y nadie se entera de lo que está pasando. Porque, por ejemplo, en animales, eso de colgarle a los animales ciertas cositas para verlo, a las ballenas, que se yo, y etcétera, etcétera. Pues eso es algo bien. Yo quería traer una foto de un GPS en la espalda de un pajarito puesto en una mochilita y el GPS lo que pesa son ya creo que, no sé, 70 gramos, una cosa así, entonces se le puede poner la mochila al pajarito, entonces ya el pajarito puede salir a volar y hacer sus migraciones y ni se da cuenta que tiene un GPS en la espalda para ver cómo son ellos. Lo que pasa es que ponerle, ponerle estas cosas a los seres humanos, pues, jugarla a cualquier cuello, porque la gente no quiere cooperar, entonces, ¿cuál es el sucedáneo de eso? ¿Cuál es el marcador de movimiento que todos nosotros tenemos de manera voluntaria en los teléfonos celulares? y ahí este fue el paper de Barabasi con Marta González, qué sé yo, y entonces obtuvieron propiedades del movimiento de esta cosa. Yo les quiero llamar la atención sobre este trabajo de los celulares porque está conectado con un trabajo mío que quiero comentar unos minutos ahora, y es lo siguiente, usted se entera de que una persona se cambió de posición porque lo llamaron, ahora no, en el momento que usted dice este trabajo, sí. Ahora, la geolocalización de los teléfonos celulares es casi obligatoria, porque cada vez que usted va a recibir un credit de una nueva aplicación, si ustedes no se han fijado, cada vez que usted va a hacerle un credit a la aplicación, la aplicación le dice, yo quiero contar con su localización, entonces usted tiene dos opciones, decir que no le da la gana, decir que sí, si usted le dice que no, entonces no le ponen la actualización, entonces ya todo el mundo casi está obligado, ¿sabes? En la época, hace dos años, esto ha sido un boom de estos últimos dos años, en el 2012, la cantidad de teléfonos relocalizados que había en México aquí no sobrepasaba el 15%, porque aquí nadie quiere saber que lo estén vigilando, la gente tiene miedo por el tema del secuestro, la inseguridad, qué sé yo, entonces menos del 15% de los teléfonos estaban relocalizados, y hoy es más del 60%, y no es porque la gente quiera geolocalizarse de mucho menos, sino porque si usted quiere usar Forest Web, si usted quiere usar muchas de las aplicaciones, usted tiene que estar geolocalizado, entonces lo que parezca que no usted lo está ejecuteando, la gente se sabe, ahora se sabe mucho mejor dónde usted está parado y se lo voy a mostrar en unos momentos que hace dos años las cosas han cambiado mucho, lo que pasa es que en esta época el problema grave era pues que a mí me llaman aquí ahora, alguien me llama, ah, sí, bueno, cuando se ve de aquí vamos a comer juntos, y entonces la torre telefónica de aquí dice, pues este señor está parado en este lugar, hasta que a mí no me vuelvan a llamar, nadie sabe cuánto yo me moví, por decirlo de alguna manera, nadie sabe cuánto yo me moví, y entonces, pues esa es una limitación francamente de este trabajo, entonces yo publiqué, bueno, está ahí en el, lo pueden ver en el servidor de los álamos, la pregunta aquí era la siguiente, si yo sé cuál es la función de densidad de probabilidades de los intervalos de tiempo interllamadas, de qué manera eso influye a la función de densidad de probabilidades de los movimientos recuperadas a partir de las llamadas, ¿entienden cuál es el problema? es decir, si a mí me llaman, y los intervalos de tiempo son 15 minutos, media hora, 3 horas, 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos más, 5, 7 minutos, yo hago la función de densidad de probabilidades de eso, ya yo conozco cómo se distribuyen los intervalos de tiempo interllamadas, qué importancia tienen los intervalos de tiempo interllamadas para poder recuperar la auténtica función de distribución de los movimientos físicos, geográficos, pues realmente es enorme, de hecho lo que condiciona, lo que condiciona y por eso esto ha sido un poco árduo, lo que condiciona la función de densidad de probabilidades de los movimientos espaciales son los tiempos de llamadas si tú no te estás ruteando constantemente, de hecho hay un problemita abierto ahí muy interesante y es, a lo mejor aquí se lo voy a hacer, ¿no? ¿cuál es la función de densidad, existen funciones de densidad de probabilidades de los tiempos que permiten recuperar perfectamente la función de densidad de probabilidades de los momentos, de los movimientos, sí o no? la respuesta es que sí, por lo menos hay una y es distribución uniforme, porque si la distribución es uniforme y el señor es un caminante gaussián, pero el teorema central del límite usted lo recupera, ¿no? pero la pregunta es y si quito que el señor sea gaussián y quito que la distribución sea uniforme, pues ¿qué pasaría, no? me pueden pasar cosas súper raras, como les voy a mostrar ahora. Y entonces, pues este es, el tema es ese, esta es una simulación, la tengo ahí en la computadora de presidencia de las muestras, las rayitas azules es el movimiento real de una persona y los puntitos rojos son los momentos en que lo llamaron a él por teléfono. Entonces, noten por ejemplo que aquí a este señor le llamaron por teléfono por última vez aquí, él hizo aquí un montón de cosas y lo volvieron a llamar por teléfono acá. Entonces, lo único que registra la compañía telefónica es que él se movió desde aquí hasta aquí y sin embargo ahí hay un montón de movimientos más pequeños que no están registrados porque no se conocen. Entonces, la función no se ve bien, pero la función de densidad de probabilidades aquí es gaussiano y las llamadas consecutivas son tipo levy. Pero si las llamadas consecutivas son tipo levy, pues entonces también los movimientos recuperados son tipo levy. Entonces, si usted no está siendo rastreado constantemente como un espía, no hay chance de saber cómo se mueven las personas en la población hasta el momento que se hizo ese trabajo. Y entonces, ya nosotros decidimos que lo mejor era empezar a usar las redes sociales y lo que hicimos es esto. Durante a lo mejor ustedes lo vieron, durante las pasadas elecciones presidenciales, nosotros desarrollamos ahí unos algoritmos para clasificar comentarios en Twitter. Es decir, usted escribía algo en Twitter y nosotros podíamos decir que el sentimiento de este comentario es positivo para las palabras claves o negativo para las palabras claves. Entonces, hay muchos hechos últimamente, se han desarrollado bastante esas cosas. Hay dos, el más elemental de esos procedimientos es una cosa que se llama un clasificador binario bayesiano. Es decir, usted lo que hace es tomar una frase y dice ¿cuál es la probabilidad de que esta frase sea un comentario positivo dado a una base de conocimientos de tweets que yo tengo acá? Entonces, el primero hubo que taggear a mano pues como 30.000 tweets para la base de conocimientos, más o menos 10.000 positivos y 20.000 negativos. Le estarán pensando que por qué hacía falta taggearlos más negativos porque es que la gente decía muchas cosas con sarcasmo durante las elecciones presidenciales los comentarios de Twitter referidos a los políticos de buena parte de ellos eran con sarcasmo. Es más probable que alguien dijera mi perro lee más que Peña Nieto. Si usted se pone a pensar eso mirado así y uno dice ¿qué tiene de mano? El problema es que esa es una frase ofensiva para el señor. El clasificador tenía que ser capaz de clasificar eso como una frase ofensiva para él. Entonces, por eso era que las dos terceras partes de los comentarios eran negativos porque estaba lleno de... Entonces, bueno, si usted puede hacer eso para Peña Nieto o el mejorado del cuadro y la señora Josefina hacerlo para frases más sencillas como yo tengo gripa o yo no tengo gripa pues era un día de campo ya no era tan difícil y eso es lo que hicimos. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo ahora reconectando ahora les voy a enseñar la aplicación. Lo que hacemos es reconectar todos los tweets en habla hispana que tengan ciertas palabras claves que son muy pocas gripa, influenza, catarra, etcétera, etcétera. Y lo que tratamos de decidir es si el texto implica que la persona que lo escribió efectivamente está enferma o no. ¿Está claro? si yo necesito saber si el texto implica que el autor del mensaje está enfermo. Si usted escribe a un amigo dígale a la profe que no voy a ir a clase porque tengo gripa pues a mí no me cabe la menor duda de que tipo está enfermo. Es obvio que está enfermo. Pero si usted pone la gripa es un azote de la humanidad pues está claro que usted no está enfermo que no tenga nada que ver. Entonces hay que saber decidir entre si hacer una cosa o hacer otra. Y eso puede parecer que no es muy sofisticado pero hay gente que escribe comentarios como por ejemplo este. Hay gripa salte de este cuerpecito hermoso. Eso quiere decir armar el cuerpo hermoso quiere decir que tiene gripa. Lo del cuerpo hermoso es un tema de narcisismo ahí que salga. Es obvio que está enfermo. Él dice que la gripa quiere que se le salga de su cuerpo. Entonces el tipo está enfermo. Y entonces pues hay dos clasificadores. Este es el paquete total funciona de esta manera. La gente escribe muy mal en Twitter a veces escribe cosas como esta. Una cuenta de alguien que se llama gripa escribe algo así. Me siento mal. Toma. ¿Lo del cuerpo? ¿Lo del cuerpo? ¿Lo del cuerpo? Esto para que la base de conocimiento que ya está guardada que ahora son más ahora que en ese momento son más grandes como 13.000 tweets pueda decidir porque hay que limpiar y ponerlo en un español de centro. Entonces esta primera parte lo que hace es lo que hacen los programistas esos de completar prácticamente. Un algoritmo sencillito eso de completar siempre toma en este caso como no se le puede preguntar la palabra la palabra máximo verosímil de la cadena de caracteres perturbada. Es decir de esta que está aquí yo busco cuál es la máxima verosímil en el español y entonces tengo puede que no sea tengo y se echa a perder eso puede pasar pero habitualmente funciona bastante bien. Ya después que esto está aquí se mete en un clasificador binario bayesiano que lo que hace es decidir esta frase implica que la persona que le escribió este enfermo si o no y entonces si es que si pues ahora yo les digo lo que se hace con esto si es que no se mete en un clasificador de máxima entropía es un poquito más lento pero es mejor la verdad que no es como el ingenuo perdón no es como el ingenuo bayesiano es mejor y entonces lo clasifica y si ya no lo puede clasificar pues ya lo desechamos ¿no? Entonces la aplicación se puede ver para que estemos conectados a internet creo que si porque antes de empezar esto yo lo lo cheque que estuviéramos conectados ya no estamos pero no había salido un momentito aquí a hacer una pequeña magia por su permiso si no puedo ya hacer una lástima pero aquí entonces bueno la aplicación la pueden ver en la aplicación la aplicación es la aplicación es la aplicación Gracias. 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 es que ese sitio a veces es ciertamente lento si no sigo con la presentación y después esto es como ahorita se los enseño a ver si se así funciona ahorita les enseño la aplicación está ahí después la pueden ver no hay ningún problema con eso esto era lo de las elecciones pasadas esto la jornada lo tenía puesto en un banner delante y se actualizaba minuto a minuto y entonces ahí uno iba viendo cuantos comentarios positivos o negativos había para cada uno de los cuatro candidatos entonces este era el sitio donde estaba y esto es lo que ustedes perdón en ese caso las últimas elecciones y los tweets o sea se rumbraba mucho que había muchos bots de eso le puedo mostrar fíjense la mejor manera de saber que había bots es construir la matriz de adyacencia de los seguidores en twitter de cada uno de los candidatos yo las tengo las cuatro tengo la de López tengo la del amiguito Peña y de los otros dos y yo se las puedo mostrar y cuando yo se las pongo delante y ustedes me van a decir esos que están ahí son bots porque hay unos huecos enormes si es cierto pero hubo un par de estrategias ya que usted lo comenta distintas la estrategia del PRI fue vamos a ponerle seguidores ahí cuatro y ya entonces eran cuentas que estaban ahí montones montones de cuentas que crecieron y no hacían nada eran cuentas que estaban sin moverse entonces usted estaba mirando el twitter y decía wow estos seguidores tienen cuatro pero ninguno hacía nada y tenían conexiones entre sí eran cuentas que no tenían conexiones entre sí y lo que hizo el PAN francamente fue algo un poquitico más inteligente porque lo que hicieron fue crearon esas cuentas no hicieron conexiones entre sí pero cuando iban llegando cada uno de los debates presidenciales las destapaban a hablar entonces eso puede verse en los gráficos yo publiqué en septiembre del 2012 un trabajo usted puede bajar internet sobre lo que encontramos del asunto del asunto pero si usted tiene razón bueno eso es lo que ustedes verían si ustedes se meten en aquella parte es esto que está aquí estas cosas fíjense que como es habla hispano pues ya España nos agarró ahí también de botana usted se puede parar arriba de Madrid y tocar y usted hace zoom y ve ahí a los enfermitos en las posiciones geolocalizadas porque cada vez que una persona dice yo tengo gripa como ya hay por lo menos aquí en México el 60% de la gente está geolocalizada nosotros lo podemos poner en un mapa y sabemos exactamente donde está yo lo que quiero mostrar es que por ejemplo si yo empiezo a hacer zoom aquí y abrir este gráfico y me paro arriba de Coyoacán yo le puedo decir quienes son las personas que en los últimos 7 días dijeron que estaban enfermos el algoritmo no es tan trivial porque imagínese que usted se para por la mañana y le manda a un amigo un tweet que dice oye no voy a ir a clase y la profe dice que estoy enfermo tengo gripa yo lo saco de ahí y lo pongo en la lista de los griposos pero usted a media mañana le dice a su novia oye ¿sabe qué? ¿sabe qué? no vamos a poder salir hoy porque me siento muy mal tengo gripa no lo puedo volver a considerar porque si no estoy duplicando el 4S ¿no? el tipo desde por la mañana está haciendo entonces cada vez que alguien dice algo lo ponemos en una lista negra de enfermos y lo dejamos en esa lista negra durante 7 días ¿de dónde salió el 7 días? le preguntamos a los médicos y nos dijeron que fue más o menos lo que dio una gripa incluso una influenza maltratada dura más o menos una cosa como esa porque usted o se sale de ahí a los 7 días o ya sabe para dónde usted va a los 7 días entonces igual es la misma y entonces bueno esto se actualiza minuto a minuto carga todos los tweets del mundo minuto a minuto los clasifica y los geolocaliza y entonces se dan series de tiempo como estas así que se pueden mirar hacen cosas sumamente interesantes les voy a hacer una pregunta a ver si ustedes me dicen cuando aquí en la ciudad de México la temperatura baja vamos a poner 2 grados ¿cuántas horas hacen falta para que empiecen a aparecer para que empiece a crecer súbitamente la cantidad de enfermos de gripa? ¿tienen un número? si se equivocan ya no tienen problema 8 8 14 si hoy a las 2 de la mañana baja mucho la temperatura eso es casi ya una regularidad son 14 horas a lo mejor eso depende de México y si te vas a hacer y lo haces en Madrid es otra cosa pero aquí en esta ciudad ya sea un primer dato interesante ¿cómo le llaman esas escalas de tiempo? no, a minuto a minuto igual que esto no, no, no o sea ¿tiene un nombre? ¿qué tipo? serie de tiempo de la temperatura no, al tiempo que transcurre no, no, no le he puesto ningún ni siquiera he publicado nada no, no le he bautizado todavía pero es que es sencillo se oye opiniones es muy importante eso claro que es muy importante pero yo no puedo decir no tengo que dar una test estadístico de que eso está bien hecho de la confiabilidad del experimento y todas las historias no puede llegar y decirle a mí los numeritos durante 3 meses me quedaron bien y son 16 horas a nadie le va a avisar el problema es que este es un dato importante y yo les digo por qué porque yo he presentado este trabajo más o menos en la Secretaría de Salud y en otros lugares donde han estado las personas de la Secretaría de Salud que trabajan en prevención de epidemias y evaluación de vacunas etcétera, etcétera y ellos dicen no es que se lo diga yo ellos dicen por su propia boca que ellos se demoran más de 12 días en prevenir un brote cuando un brote se destapa en lo que ellos se vienen a dar cuenta pasan por lo menos 12 días y entonces pues eso es ah, esta es la aplicación del teléfono móvil esta es la pantallita de un teléfono bueno, ahí era un iPad pero aquí ustedes lo que ven son estos puntitos y entonces pues esto está conectado al servicio de Google Street View y si usted hace el servicio de Google Street View y lo va aquí puede ver como es la casa de la persona que vive entonces eso ayuda, ¿no? ayuda a buscar no es decir que usted diga por la mañana tengo gripe y a las 9 y media le esté tocando a la puerta una enfermera para decirle que está su chuchara señor fin de las epidemias en el mundo se le viene a la casa así un monumento bueno, vamos a ver qué va a pasar ah, bueno esta es la cartita que le manda que le manda iTunes a los autores 10 con él de Forbes ha sido aprobada y ya está ready for 6 nada de 6 está gratuita ahí en iTunes la pueden bajar gratuita y el Apple ID ese que está aquí el nombre de la aplicación es Viral Map si ponen Viral Map ya la pueden bajar no está hecha para el sistema Android todavía no hemos podido hacer reparar Android usted ya había hablado de eso así como esa es una representación de la red de las ciudades de las 5.000 ciudades de las ciudades de México que tiene más de 5.000 habitantes así es como si ustedes dicen cómo esta gente está separada por acá que no se conecta con nadie eso es la Sierra Madre hay grupos de pueblitos que Inegi dice que están conectados entre ellos por conexiones reconocidas por Inegi pero de aquí no están conectados a ningún lugar de la red principal es decir el caminito que hay que hacer imagino yo hablo de burro Dios sabe cómo hay que hacerlo ahí ese dice Inegi que no existe entonces por eso son estas cosas que están aquí eso a mí se me ha hecho este lo puse por aquí para que no se pegaran con esto es una representación y esta es por ejemplo un gráfico de los participantes de una conversación de influencia estamos en el 2014 ¿qué mes es este? abril ¿no? ah marzo creo que en octubre del 2013 más o menos hubo un brote de influencia en la provincia de Buenos Aires y esta es la conversación aquí había un grupo de gente hablando mucho acerca de lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires más que nada porque el secretario de salud decía que no había pasado nada y entonces ya había como 6 muertos entonces esta persona estaba hablando de los muertos y fíjense que la mayoría de las conversaciones son parejas con tríos de gente esto es interesante y esto es algo que están haciendo en John Hawking University un grupo de gente aquí lo puse para bueno entonces ahora que sigue pues una de las cosas que queremos es se puede usar 4Square para ver como la gente se mueve en la ciudad eso es algo que si me logro conectar a internet ahora se los muestro 4Square es algo que con esa portera de los chavitos perdón que lo diga voy a poner aquí un check in en este restaurante y voy a poner aquí un check in en este lugar y me muevo para otro lugar y que bonito está esto voy a hacer un check in etc todo eso cuando uno agarra gustos y gustos de datos puede tener una idea de como se mueven grandes masas de personas dentro de una ciudad se los voy a mostrar y ya que Google Glass está a punto de salir pues ya estamos preparando una aplicación para Google Glass y entonces la idea la idea es que lo que tenemos en mente es lo siguiente que que pase algo como este que Google Glass esté rastreando igual que la aplicación nuestra cuáles son las personas que están cerca de usted que ya declararon que están enfermos y entonces se lo avise bueno usted se vaya a meter en un hueco de metros y Google Glass le pone un letrerito que diga personas cerca de usted enfermas tome precauciones esta es la idea que tenemos o algo así o algo así como si usted comete el error de poner en su cuenta de Twitter su foto pues que pase algo como este el enfermo más cercano a usted es el cuadro de la foto que está aquí al lado para que usted se pero bueno ya salió un librito salió el primer libro de cómo programar en Google Glass si quieren se lo puedo pasar para darle a los que estén interesados en eso una copia bien más preguntas de Foursquare que tan accesibles son los datos de conectividad o localización comparado con Twitter no se vaya a pensar que es tan fácil uno tiene que tener no le digo cómo funciona esto porque no es así voy a empezar con Twitter primero nosotros tenemos como 40 cuentas de Twitter que son para pedir datos pero Twitter nada más que te deja hacer 100 accesos a su base de datos por minuto entonces tú empiezas a pedirle y de buena la primera Twitter te dice mi amigo ya te la gastaste todo entonces que hay que hacer de si te parte te pasas a la cuenta número 2 y sigues pidiendo datos cuando se acaba eso que se yo Twitter te dice ya se acabó te pasas a la cuenta número 3 vas hasta la 40 y regresas otra vez así es como funciona el algoritmo y porque si no no te los da entonces con Foursquare hay una manera de negociar nosotros pagamos nosotros pagamos el permiso a entrar a sus bases de datos entonces yo les quería mostrar los dibujitos de aquí de México ojalá me haya podido conectar pues mira esto son cosas ahí y bueno aplicaciones que uno puede ver es alertas tempranas sobre el consumo de medicamentos esto yo pensaba que no iba a ser importante pero hace dos días salí un paper donde el Google Flu cayó en desgracia salió un paper en Plus donde alguien hizo un análisis de que los datos del Google Flu no sirven no le atinan a lo que pasa con las gripas de verdad pero entonces esto puede ser útil porque uno puede ver cuáles son las farmacias que están saturadas de gente y donde están pidiendo porque puede puede georreferenciar esas cosas ¿no? y sobre todo que parezca que no esto a mi me llamó muchísimo la atención porque este brote de epidemia empezó a finales de enero este H1N1 que hay aquí en México ahora lo detectó la Secretaría de Salud a finales de enero pero un buen día por la mañana la persona que colabora conmigo en esto me llamó a la casa y me dijo oye ¿tú sabes algo de que haya un brote aquí en México? dice que Dios sepa ¿no? estoy hablando regreso de las vacaciones invernales eso va a decir el 6-7 de enero dice que Dios sepa ¿no? me dice oye ¿por qué es que esto está creciendo mucho? métete ahí en el Viral Man para que veas cómo están las series de tiempo y efectivamente las series de tiempo estaban mandadas a correr tanto como el 8 o el 10 de enero y todavía tuvieron que pasar como 20 días para que empezaran las autoridades a preocuparse por eso a ver si tú también me veas si esto va a funcionar y ojalá que sí ¿se ve ahí no? bueno ese es el lugar donde hay que eso está realmente lejos de la serie yo lo voy a dejar a ver si Dios nos quiere ayudar entonces mientras yo les contesto alguna pregunta que me quieran hacer ahora yo te preocupo si tienen alguna manera de saber si alguien es hipocondriaco de que se ande reportando mucho no, no esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta no, eso no pero lo que sí hemos seguido a muchas pero mucha gente que dice una cosa en un momento del día y un poco más adelante dice lo contrario eso sí los hemos seguido y curiosamente porque yo lo que quería estimar era cuál era el falso enfermo porque imagínate tú que tú no, le mandé un tuit por la mañana a la profe de que no voy a ir a la escuela pero ¿quién dijo? no, bueno vamos de paseo lo que quería saber era si eso pasaba y la verdad que no está por debajo del 7% de los reportajes por la tarde porque con la aplicación no entiendo es muy difícil sacar los datos digamos es parte del teléfono celular que hace localización no entiendo por qué lo que me está mencionando que no la primera parte de su pregunta ¿cuál fue? simplemente ¿por qué no tienen este no sé cómo dicen aquí en español este ¿por qué no utilizan Android? simplemente tienes razón ¿quieres hablar en francés o en inglés? ¿hebreo? creo que la pregunta es ¿por qué no está en Android la aplicación? ¿por qué no está en Android? muy bien porque la persona que programó esto era muy hábil en iOS 7 y en el momento en que hicimos la aplicación iOS estaba aquí y Android estaba aquí eso fue hace dos años pero ahora lo que está pasando es al revés ahora Android es mucho más y iOS es una parcelita muy pequeña del mercado entonces empezamos porque en un momento dijimos iOS era casi el 60% de sistemas operativos de móviles y Android estaba levantando con Samsung era muy poquito lo que había aquí entonces bueno a primera esto empezó a cambiar y nosotros no lo habíamos encontrado si encontramos a alguien para que se encargue de eso va a estar en un momento cuando uno entre ahí a la página usted va a poder picar iOS y Android separado regresando a las expresiones diferenciales que aquí tiro hay por alusión pero por ejemplo están todos estos porque parte de estos artículos que calculan tipo la plaza de los traccionarios y difusiones anómalas para tratar de sacar los equivalentes es una buenísima y eso es y siempre un problema con estas difusiones anómalas es la discusión entre digo que esto es un mundo pequeño pero no funciona pero para otras cosas sigue es que son dos niveles el tema del mundo pequeño es yo quiero estudiar cómo está la difusión de la epidemia en una red de ciudades ahí tienes que hacer usando teoría de las redes pero ahora tú estás aquí abajo tú estás en un lugar aquí como la ciudad de México donde la gente se mueve y entonces tú dices bueno vamos a a usar lo que dice Barabasi la distribución es tipo Levy la distribución de los movimientos es tipo Levy la tratas de meter en la ecuación de derivadas parciales te queda fraccionario tienes que resolver esa ecuación de difusión anómalas pero déjame decir que yo antes de meterme en ese asunto decidí este es un vector que ya tengo terminado y lo que hice fue lo siguiente voy a poner hice una enorme cantidad simulé una enorme cantidad de epidemias cambiando las reglas de movimiento ¿está bien? puse distribuciones normales con longitud de camino medio recorrido tanto y tal desviación estándar y barrí un espectro grandísimo de distribuciones de camino medio recorrido y de desviaciones estándar de la gaussiana correspondiente tú te das cuenta de que si la longitud del camino medio recorrido es pequeña pues la difusión normal funciona bien si aquí está muy grande olvídate de la difusión normal porque entonces los modelos tipo Kerman y McKenney que son teoría de campo medio puedes hacerlo así pues aquí funcionan bien el tema es que es lo que pasa en el medio yo hice una enorme cantidad de simulaciones de ese tipo y además agregue simulaciones tipo Levy cambiándole el esponso simulaciones tipo Levy cambiándole el esponso y a mí lo que me quedó es que de todas las reglas de movimiento posible en aquellas donde la epidemia se difunde más lentamente son las que tienen distribución tipo Levy así ¿te entiendes? esos grafios te los puedes señalar yo tengo la compuesta en ahí tú agarras y dices ¿cómo es la curva? ¿cómo es la curva de crecimiento de los enfermos en una cosa cerrada? aquí ¿no? entonces dicen bueno si la regla de movimiento es normal gaussiana pues crecen así y ese tipo Levy dice así es decir por alguna razón no se difunde y no logra entender ¿por qué? porque tú esperarías que mandar enfermos a distancias un poco más lejos ayudaría a hacer focos lejanos y nuevos y eso me pasa hasta ahora la conclusión que tengo es esa de todas las reglas de movimiento posible la tipo Levy es la que menos ayuda a la difusión cosa que pues no de haber que van a salir de tanto bueno eso es lo que ha habido por ejemplo propuestas de política pública ya ellos no yo se los he expuesto en la Secretaría de Salud varias veces en la Academia Mexicana de Ciencias Médicas un evento que se hizo en Cancún que era para evaluadores de vacunas en particular para evaluadores de vacunas de influencias eso lo que lo promovió fue Novart ellos querían vender su vacuna lo invitaron a toda la Secretaría de Salud ahí y yo lo expuse entonces ellos lo que dicen es es que ahí fue donde yo vi que ellos decían nosotros nos demoramos entre 12 y 20 días en detectar eso ¿no? pero ah que bueno está esto pero no ya no no nos interesa ahí lo dejan pero es opción es que lo que pasa es fíjate déjame decirte que el 12 no es que ellos sean flojos ni mucho menos el 12 es que a veces los médicos no lo reportan a ti te llega un caso ellos dicen los médicos dicen a mi me llega un caso que yo estoy completamente convencido yo lo diagnostico con mi influenza yo estoy obligado a reportarlo entonces le tienes que dar inmediatamente la receta para que el señor salga a tomarse eso si ya está muy comprometido con sus pulmones dale otras cosas que si yo ya tú lo pones en camino pero tienes que hacer un reporte entonces que lo que pasa hay lugares que no se hace un reporte porque a los políticos no les gusta que digan que en su ciudad hay enfermos y entonces hay que hablar con el director del hospital y entonces pues ya los médicos lo que dicen es yo no digo nada si es un caso aislado es un pobrecito entonces cuando empiezan las cosas cuando ya no es un caso aislado y le llegan una tarde al cuerpo de guardia 60 gente entonces los tipos dicen ups espérate que ahora si me tengo que preocupar y entonces el director del hospital le habla al director de salud municipal o del estado y este le habla a otro más horrible y le dice pues ya ni modo ya tenemos que decir que hay influenza y entonces así empiezan las cosas hubo un brote de cóler en el centro del país en el bajío a finales del año anterior creo eso se demoró a mí me tomó un poco de sorpresa porque agarrar y quitar gripa que se dio y poner cólera en las otras palabras claves no hay ningún problema y volver a echar a andar a través de toda la máquina a mí eso me tomó un poco de sorpresa pero lo que después me comentaron la gente que eso sabe que se había demorado por la misma victoria como va a haber cólera aquí en Guadalajara están locos no, no, eso no puede ser y entonces y demorate y demorate oye si hay cólera y ya cuando hay cólera pues ya se explotó la gráfica esta de los movimientos en México ¿sería posible pesarla usando también datos de geolocalización de dispositivos móviles? justo el problema es que no hay una densidad de flujo en las trayectorias entonces como que esta diferencia entre que sea topológica y métrica si pierde mucha sensibilidad y habría alguna manera de mira es obvio que se puede hacer pero ya que tú comentas esto yo te voy a comentar te digo por qué es que es difícil hacerlo yo te voy a decir por qué es que es difícil hacerlo es difícil hacerlo por esta sencilla razón porque las personas que tienen los datos no te los quieren dar categóricamente no te los quieren dar en el 2008 cuando aquí se dio el brote del H1N1 yo logré hablar con una de las telefónicas de aquí de México no puedo ni decir el nombre porque me hicieron firmar un disclosure de que ellos yo no podía decir nada ni hablar de nada pero ellos me dieron los datos me dieron los datos de los movimientos de los teléfonos aquí en la ciudad muchos datos anónimos ¿no? pero entonces la tira de datos eso lo que dice es el ID de una persona la geolocalización de la torre original la hora del día entonces es un string muy largo de ahí tú tienes que sacar la geolocalización de la torre pero en aquella en aquel momento en el 2008 saber dónde estaba la torre 18.432 de la ciudad de México había que preguntárselo a la Secretaría de Comunicación y Transporte entonces ibas a la Secretaría y le decías dame la lista de las coordenadas geográficas de las torres de México por su número que se hubiera bastado para poder hacer el flujo ¿no? para tratar de construir una ecuación de difusión entonces no, eso es no sé qué cosa el secreto de Estado o algo así eso no se le puede dar nada también pasó yo los invito a ustedes a que se metan ahora en la aplicación que se llama Google Map métanse en Google Map y en la esquinita de Google Map hay una cosita que se llama tráfico toquen ahí en el botoncito ese de tráfico y le van a llenar las calles de tres colores rojo, amarillo y verde verde es que está fluido rojo es que hay tremendo tranque y amarillo es que más o menos usted se la puede ir llevando bien ¿de dónde salió eso? ah pues eso salió de las mismas personas que me dijeron a mí que no porque no había de otra bueno o Google AdTrackers o sea eso lo pueden hacer ahora le están agregando y eso tiene más de dos años pero ahora le están agregando los GPS de los carros y la geolocalización involuntaria pero cuando esto empezó cuando esto empezó se lo vendieron las mismas personas que no quisieron participar en un proyecto acá el otro punto es menos seria que si va a haber una actualización para un brote zombie no sé por qué estoy pensando en algo no se lo voy a decir para que lo tome de sorpresa para las elecciones del 2016 es el 2016 ¿no? 18 ¿cuándo van a ser las presiones? 18 18 ¿no? 18 hay una aplicación del Google Map para la legislación del 2018 usted los va a ver pintados si está pintado de rojo es del Pris lo voy a pintado es del PNL si lo voy a pintado de azul es del PAN eso ya lo tengo pensado oye yo no sé por qué estar no sé perdón por esto porque muchísimas gracias aplausos aplausos no sé si lo voy a pintar de rojo